Militares o policías caídos en combate o en cualquier otra circunstancia del conflicto. Caminaremos, como dice el poeta, hasta los sembradíos y enterraremos esperanzadamente todos los fusiles para que una raíz de pólvora haga estallar en mariposas sus tallos minerales en una primavera futural y altiva repleta de palomas. Entonces, convertiremos en dolor y en esperanza la esperanza para decirles a las madres que esperan a sus hijos que ellos vendrán. Y si acaso algunos los regresan, les diremos con Neruda Madres atravesadas por la angustia y la muerte mirad el corazón del noble día que nace y sabed que vuestros hijos sonríen desde la tierra levantando los puños sobre el trigo. Yo diría estando en el huila sobre los arrozales. Gracias por su presencia. Muchas gracias.